¡Séntate aquí! ¡Anda! ¡Tengo el robo! ¡Tengo el plato! ¡Venga, va! ¡Dale, pongo yo por aquí! Pero no te rindas más que si no me vas a asociar, por favor, estoy luchando. He conocido un grupo de gente que no nos conocíamos antes ninguno. Y no solamente los que estamos en la bici, sino todo el equipo que está viniendo con nosotros. La verdad es que a mí es orgulloso, por supuesto, y además encantado. No esperaba pasarnos la vida. El mejor momento de este viaje que comenzamos el lunes fue cuando nos subimos todos a la bicicleta y empezamos a rodar. Y empezamos a tirar para Toledo. Con el viento que hacía, el frío que hacía, todos súper nerviosos. Para mí fue el momento todo. Todo muy bien. Hay uno en el grupo, tal Simón, que nos está haciendo el viaje un poco más complicado de lo que esperábamos, pero por lo demás todo ha ido muy bien. Me tiene loco con la música. Estaba durmiendo y de repente se me atrejó a la cama y me pegó un susto. Me ha gustado mucho cómo somos una familia. Bueno, a mí me gusta mucho cuando Simón se pone tierno por las noches en el momento post-scena y nos da sus lecciones como Doctor Amor, ¿no? Y nos da consejos a todos, sus lecciones de vida. Es un momento muy divertido. Yo lo que quiero es decir de lo que yo aprendo de la gente con discapacidad intelectual. Pues tienes tú una cámara hablando. Tres cosas muy importantes. Hay enfermedades que son muy importantes que esta sociedad tiene y que la gente con discapacidad que yo conozco no tiene. El estrés, la envidia y los complejos. Y eso es lo que siempre aprendo de la gente con discapacidad intelectual. Sobre todo, la alegría, el optimismo, el compañerismo. Y lo dulce que sois todos. Me estáis sorprendiendo rotamente. Me gustaría pedir una semana. Oye, pues, hemos hecho buenas amistades. Aquí tienes referente a las relaciones públicas. En el grupo tiramos, tiramos muy bien. Y eso lo sabes. Cuando estamos en el grupo ya podemos con todo. Pues tú lo has dicho. Eso es la cosa de la discapacidad. Tira el ritmo para que todos nos pongamos. Gracias para continuar.